bienvenidos de nuevo al día 2 episodio 2 ya han muerto tropecientas mil quinientas cincuenta y cuatro veces me mató el espino dos veces las pirañas me mató un raptor que anda por ahí abajo por ahí salió a explotar la verdad que el mapa está muy chulo lo que he visto ya ha encontrado voladores esa isla de ahí son herbívoros y hacia allá para allí pero son todo zonas de herbívoros y demás el raptor en mato fue por estas islas de por aquí más o menos se ha roto una lanza lo que le he dado fue viniendo fue viniendo de explorar de ahí adelante no llega a aquel monolito pero casi y eso de pirañas en este pantano entonces a ver bueno así todo el mapa es enorme porque mira los juegos que he explorado se ha explorado un montón me he tirado me he tirado un par de horas tranquilamente tenía que poco desbloqueado vale antes bueno antes ayer cuando morí vi para allá al fondo como unas montañas así claritas voy a intentar llegar hasta allá adelante a explorar se ha caído allí se ha caído una raya blanca así no se ha hablado como un rayo blanco chiquitín no era no era aquello eh bueno entonces nada me interesaría farnear, me interesaría empezar a mejorar la casa me interesaría pues ir avanzando en todos los aspectos vamos a hacer la madera vamos a hacer la madera ya tenemos desbloqueados cimientos de madera para abrirse un arreto y lo que hay que limpiar la base saltar tiene que ir a la cama con un simple raptor que me venga ya me revienta la casa entonces voy a poner primero paredes de... pero lo que más se usa son los cimientos ¿verdad? y me faltaría... eh... fibra no se si tengo guardada fibra lo de la tigre o cuando muere iban a tigre y también puede ser no a cuantos me da el tirón si, pues más o menos con eso ya me apañaría pasamos bien pues nos vamos a llegar a patrón vamos a poner primero los de aquí adelante y todos los de exterio ¿Ya está? ¿Tan pocos? Eh... recoger suelo, demoler, cambiar... ¿Ponemos que se ha cambiado de faul? ¿No cuesta? ¿Cuestaba maticar o qué? Recoger, demoler, cambiar a bloque. No, es gratis. Yo creo que queda más chulo, ¿verdad? Pues nada, hay que cuidarse más. Solo sube por aquí. Mmm, pues eso está mal, eh. Aquí no puedo subir, pues si me atacan por aquí... Venga, más madera y todas esas movidas. Me faltaría... Algo de salud tampoco estaría mal. Eh... madera... Sí, paja tengo bastante. Sí, paja, como vamos pillando... No, 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 no... Me voy a encontrar con cimiento. Un cimiento más. Más pésito, un poco así de paredes, sería puerta de madera, también me interesa, cimiento triangular, el armario grande también me interesa, la rampa de momento, bueno, pues no, el armario grande, joder, más abajo, mira, dicha la tortuga, joder, el cemento que no tengo, ahora hay que intentar farmearlo por ahí, si no lo hacemos, intentamos hacerlo, nomás volvemos hacia el cemento, 170 de piel, joder, sus, ah, también me hice ya las boleadoras, el garrote tampoco vendía mal, porque le metes unas boleadoras a un tal y con el garrote, vale, tenemos lo que hemos dicho de la puerta, de la trampilla, mule de pincho, mi arcemento, piedra y quitina, mmm, quitina creo que me ha tenido, ah, morí, por materia de esas hormigas voladoras, techo inclinado de madera, yo de este momento voy a dejar los de paja, me gusta más, cesta de peces, madera, fungica, o algo así, fungica, escalera, el marco de madera lo tengo, a ver, tengo cimiento, pared, marco, puerta y techo, techo la verdad no tiene claro que se bloquea, porque el techo, hombre, no sé que haga una altura más, el techo no lo quiero y me hace falta, no, espera, vamos a ver, aquí hay alguno más ya, y me hace falta, pieles, para retirar, y ayudar, pero siguiente, pareció uno tranquilo, a ver, ahí es tranquilo, ahí, así es todo claro, pero, ahí, ahí, a ver, en, 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 en nada, ya sabes, en, en nada, es morir, Está sobrecargado No se cuantos cimientos me faltan Pero con esos igual ya vamos sobre aletes Tengo algo de paja por si acaso Voy a buscar un sitio para que me haga como ahora sobrecargado Subir sin tener que saltar Yo creo que lo he encontrado Luego nada pues, va a salir con paredes y demás Ahí tenemos a Balai Es un crack En el momento lo voy a hacer es que violes Luego... Tiene que dar uno Vamos a farmearlo, a fabricarlo digamos Vale, ahora tendríamos eso Vamos a hacernos el marco de la puerta El marco Y luego el resto de paredes Creo que se podría girar y poner de otra manera Ah, me gusta así, que lo feo esté para fuera O sea, lo rústico para fuera La puerta, pues nada, cambiarla también La de paja sin acaqui Esta es una mierda, pero bueno Más hostias aguantará No se puede que la puerta no me sale Puedo dejarme para ponerla Ya está, vale, genial Y como supongo que los ataques me vendrán mayormente de aquí Voy a ir mejorando, de momento esta parte Lo voy a bailar No me quedan más, ¿no? Vale Vale, eh... Es que quitarnos ese metal de mierda y todo eso que me sobra ahí No, aquí... Ah, si van aquí los materiales, vale Ha sido lo que había el armario grande Venga, déjame... Venga, déjame... Vamos a mejorar ya el pico Vamos a mejorar, reparar, el hacha Cuatro lanzas, no está mal A ver, paredes que me harían falta Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve paredes para tener todas las plantas de abajo ya de madera Y la otra, pues igual de momento se queda así de pasilla Yo creo Está súper chula, tío Sí, y todo el chulo de la sala de paja Todo el techo y todo el molde Ah, ya he visto un rex ayer también, para aquella zona de allí He encontrado cristal También toda aquella zona de allí Bueno, cristal ya hay por allí en frente Por allí creo que de allí ya encontré un cristal Eh, paredes, venga, tío Comida ya encontrada, hay fibra, lo pillamos de las plantitas No tengo que tener que vamos mejorando La verdad, estas fronteras de cabeza, también hay alguien de... De frontera natural, a los ataques, escondernos un poco y no estar a escudar. Cuando tenemos cualquier mínimo bocado, nos vamos a la mierda. Paredes. Hemos dicho que nueve eran. Hay que hacer algunas flechitas más. Tenemos arco. Vamos a ir metiéndole a peso. Yo no sé dónde puedo interesar por ahí. El barro, creo que sí. El caldero, ahora mismo me va más adelante. Sí, el lúmeral. Ventura parasaurio, ¿para qué? Para que me revienten. Un huerto pequeño. 100 grados de madera para hacer el cierre también. Porque el muro de pincho se utiliza soporte de valla. ¿Soporte de valla? Eso es. Eso es. Soporte de valla. Esto es nuevo, ¿no? Tío era madera. Soporte de valla. He visto y no lo he visto en mi vida. O sea, aún no me doy cuenta, vaya. Escudo. Nunca me he hecho un escudo. ¿El escudo vale pago? Es una capa de cuero. Absorbe daño cuando te proteges. Nunca he usado un escudo. Igual es más bien para PVP, ¿no? Trampilla. La escalera no está mal, ¿eh? La escalera siempre suele usarse. Marco de ventana también. Porque arriba me gustaría poner marco de ventana. Aunque de momento voy a dejarlo así. El traje de piel tampoco vendría mal. Adobe. Vaya de Adobe. ¿Y una balsa, tío? Mira, armario grande. Una balsa. Es que a mí la balsa me mola un mogollón. Armario grande. Lo que tengo es una caca, ¿eh? Sí. Eh... Madera. Por el cual me pediría pagar un armario, ¿eh? Esos cabrones están jazgos fitos no han empenado. Pero por el cual empiezo ya con un armarito, ¿eh? También hay que pegarse algo de paja de vez en cuando. Esto en breve queda, vamos Súper despejado Bueno, y luego para coger referencias Tampoco nos vienen más Ah, ya tenemos la cama hecha, eh Si la viste y se fijaste Tengo cama Ya tenemos camita, se pide el saco Y como respondió una vez que no me pide el morir Perdí el saco, luego me mataron dos veces más Y nada, hasta que conseguí la piel, tío ¿Qué maté? Maté un moncho de esos Y no sé qué más maté Si elegís esta zona, imagina, porque es plana y eso Y aparte por el agua Acá ahí arriba os lo enseñaré Hay un árbol inclinado Como que nació torcido Y está súper bien para caminar, eh Pues alto Muy alto A ver Vamos a poner las paredes Para ver lo que nos hace falta Que me voy a meter en los armarios Que me voy a meter en los armarios Tengo que hacer un par de armarios grandes Tengo que dar la triángula No me dejaba hacerlo con doble X, no sé por qué Es que aquí quiero hacer ya la zona del horno, la forja Entonces igual lo pongo aquí y cargo toda la... es que luego me ponen los demás Si lo pongo aquí, igual no puedo coger luego la caja de acá No me voy a meter en los armarios grandes No me voy a meter en el barrio No me voy a meter en el barrio No me voy a meter en el barrio Así puedo poner la otra caja de acá Solo Si... En el otro armario Muybolde A ver Ahí está ahí el rojo Yo no lo veo Bueno, es que hemos perdido... Hemos perdido el sitio. No sé si puedo asistir. ¿Cómo se ha girado esto? Se tiene que poder girar, eh. Vaya mierda. Mira, lo pongo aquí delante y aquí detrás de veré lo que pongo. Hostia, qué lejos. Uno del otro. Joder, qué lejísimo que te pasa. Ah, que está muy metido para ahí, para la derecha. Hemos esto así pegadito. O sea, aquí qué voy a poner. Bueno, aquí puedo poner la forja a lo mejor. A ver, va a ir, va a ir, lo que no usé a esto. Lo que use menos. Y en este. Vamos a cogernos el material. Picos de repuesto, ¿no? Ah, no es el mío. Esto va a ir todo para balay. Aquí la voy a dejarla. Olvidar esto. Olvidar esto. Olvidar las flechas. Olvidar las semillas estas. Que nos hagan falta. Bien balay. Metemos. No le cabe más. Esto no le cabe. Vale, está así. Estás a full balay. Estás a full balay. Sí hachas con 26. No, es que... Espera, ¿no? Algo peo. Un poco cierto. Bueno, pues... Pues yo creo que el tema de seguridad, más o menos, me quedaría así. Que también me la pueden romper el bien con él. Mientras que suba el tiro no tenga que andar saltando, por si me persigue algún tipo, me vale así. Bueno. ¿Qué hemos dicho y queríamos hacer? No me acuerdo. El barco. ¿Cuántas piel tengo para el barco? Porque el barco para explorar sí me mola un montón. ¿Cuántas que falta para el barco? La piel era más que nada. 75 de piel, vale. Cristal. 2 de cristal, 75 de piel, 85 de piel. Porque son 10 que me va a llevar el catalejo. Y tenemos 10. No tengo más piel, ¿no? Yo tenía bastante piel. Pero claro, morí. Y el chile de los pasteles lo perdí. Lo voy a reparar todo. Voy a reparar los pasteles, aquí abajo. Qué pena que eso no sea cristal, ¿eh? Es sal. Que ahora no, pero el día de mañana, para conservar, me va a venir muy bien. Ah, mira, esas piernas se pueden coger. Ay, qué bien. Vale, sí, el bien me hace falta. Hay que tener que hacer el monstruo. El monstruo. El monstruo. Me hace falta también 15 de piel no tengo. Mierda. Cuando íbamos haciendo fósforo. Para cuando tuviéramos la... Para cuando tuviéramos... Vamos a hacerme un garrote. Pero nunca se sabe. Vamos a pegar un garrotazo. Vamos a recoger aquí lo que nos ha sobrado de materiales. No te voy a necesitar en el silo. Tenemos todo reparado. Voy a llevar un poco de siles. Voy a llevar un par de piedras. Espera, déjame mirar para hacer más lanzas. Pues llevo cuatro lanzas. Siles, ¿no ves? Vamos, piedritas y un poco de siles tampoco. Tampoco pasan a tres lanzas más. Un momento dado que puede salvar la vida, eh. Son dos de siles cada lanzo. Bueno. Madera y eso cojo por camino. Fibra, paja... Todo esto cojo por camino. Vamos, vamos. Vamos. Seguro o no. Vamos. Espero que tenía un vestuario. Vamos. Vamos hacia este lado. El árbol es un lago guapísimo. Hay un árbol sin torcidito. También contaría el metal. O sea, rocas de metal. Un árbol sin torcido. El árbol está ahí. Para subir tarde cuando tenga narcóticos. Y tamear. Traes hasta aquí al rapto o lo que sea. Y cuando el viejo putis del rapto no se suba al árbol. Mira qué árbol, tío. ¿No ves? Una pasada este árbol. Mira qué altura tiene, ¿no? Y voy a meterle al bicho para tameárselo. El espino llegó hasta el por aquí. Se bajó para allí cuando... Mira, es allí. Allí me mató. Creo que perdí el luz. O sea, aquel... Aquel rayo que está en el suelo, que es de mi cuerpo. Ya no tiene nada. Pero eso fue otra vez que volví a... A por las cosas y volví a morir. Lo que sí tengo que tener cuidado es con el raptor. Porque eso no me ha traído en el agua. Pero claro, el raptor en el agua... O sea, lo que se haya quedado bugueado. Yo lo dudo mucho. Pues en un principio iba a construir aquí mi base. Pero no encontré así una zona así muy llana. ¿Qué hay allí, tío? Ah, un trail. Un trail, otro de estos. No sé si muy llano. El lago sí que mola, la piscinuca esta. Cura está para nadar. Yo creo que aquí una piscinuca como de oso. Nadar a salir. El sitio no está mal, ¿eh? El trail, el dinero. Un trail. Venga, tiene que ser el tostero, tío. Tienso... No sé si no me molesto. Este es el agua muy llena, ¿eh? A ver, yo se enfadó. Me rojo, me enfada una pedrada de interés a... A un trail y el 3 a enfadar conmigo. Me tiro, se queda ahí el solo... Chifladamente. ¡Hostia! ¡Se sigue viniendo, tú! Me va a destrozar la casa. Está loco, perdido ese tío. Lanzó una piedra que se me pega. Parecía guardiola. A ver, no se me venga para acá y me destrozé la casa. Bueno, yo estuve allí cerca de este toque por aquí. Y si es verdad, que yo estoy extra. Pero si estuviera aquí, no tiene suficiente presencia para saltar. Pero ya ves ahí serán bordes. ¡No me voy a mirar, que no! Ya venía para acá, para no ver el huevo. ¡Oh, huevo! Si no me desea morir. Pero voy a cerrar la ventana, ¿eh? Que aquí hace un frío del común. A ver, para tranquilar, pero ya... Ya me he ventilado de sobra. A ver... A ver... He puesto que amaneciera más rápido. Mira, ahí sale del agua. Salen cosas rojas. Que no sé qué es. ¿Tentamos ir a ver qué es eso? Venga, vamos. Vamos a morir, casi seguro. Pues del agua salen unos rayos rojos. Lo vi ayer cuando vine. De hecho, cuando me mató la piraña, estaba... Mira, ¿no ves? Ahí también lo hay. ¿Qué será eso? Pero está muy alejado del borde. Hay fallidos que están cerquita del borde. Tengo que tener cuidado con el raptor, ¿eh? No sé qué nivel era. Tampoco era un rapto brutal. Es que me reventó. De hecho se subió la piedra y todo el cabrón de él. ¿Dónde eran los rayos rojos? Ah, que lleva allí y no. Eran el agua. Pero no me acuerdo dónde era. A ver si está por aquí el raptor bogeado. Pues no morí muy lejos de aquí. ¿Dónde eran los rayos rojos del agua? Era por aquí. No. ¡No! No veo bien la piraña a tocarme los huevos. A mí ahí delante, coño. Pero ¿por qué no sale cuando te acercas? Lo rojo. Desaparece, tío. Doña piraña, toca huevos. No, bueno, tampoco está mal dejar ese árbol ahí. Ya no lo veo. Sí, ahí. Pero claro, ¿quién se mete ahí? Llega un momento que... No sé qué es. Ah, es a ratos. No es de continuo. Aquí están las putas pirañas. Es igual, es algún material que sale de la tierra. No es ahora. ¡Bum! Como que emerge. Vamos a ver qué es, pero vamos a morir, ¿no? Lo sabemos todos. ¿Y si voy a casa y me deshago de todo el equipaje? Voy a pelo y si muero, pues... No perdemos ni nada. A ver, no es que lleve un super lootazo. Pero ahora mismo este loot es lo mejor que hay. Lo mejor que hay en el mundo mundial. Lo mejor que hay en el mundo mundial. Sigue descansando. Es lo que descansa. Es lo que sale. O si lo vemos salir otra vez. Seré sin el agua, pero no sé cada cuánto... Es aquí delante. No sé cada cuánto sale. Pero salé sin el agua. Voy a esperar por aquí A ver si sale Igual se agota O yo que sé Ah, nada, está amaneciendo No sé, hay como manchas rosas Es aquí En esta planta de aquí ¿No ha sonado? Esto, esto, esto Mira, esto es Ay, me ha envenenado No sé qué más Vamos a morir No sé por qué Me hemos cogido Me hemos cogido una bola ¿De qué es esto? Bola de gas congelado Recurso Utiliza para la elaboración Se puede encontrar dentro De vetas de gas Ah, es gas Bueno Y vamos a morir O estamos recuperando ya salud Vale, ya no morimos Ya no morimos Bueno, por eso no tenemos gas Aunque a mí ahora mismo Ese gas no me vale para nada Porque ahora queda raro Porque por el día No salgan pompas ¿No? ¿Qué es esto? Ah, un salmón Mira, un salmón Va, aquí de momento tenemos Mira Ah, pensé que era metal ¿Esto qué es? Es distinto, ¿no? Ah, no, es sal también Que no le está dando el sol Bueno Pues nada Chachi Había aparecido una bicha verde Así llegamos Porque había un Baryonyx ayer, ¿eh? Está bajando Vale, creo que para el verde Sí que tengo nivel Mira, un dodo Papiel Otro dodo detrás Guay Siempre cuando no esté por aquí El Baryonyx Que había en Baryonyx Más Baryonyx tiene mala leche, ¿eh? Enseguida Enseguida Me va a reventar Voy pillando ya más vallas Y eso Vamos a coger el verde De repente no me son Ni tijano boas Ni ranas Boa, los compis Eso sí Eso sí Encontra Encontra un montón de compis Los compis Sí que he encontrado Boa, libélulas Y compis pesados Me voy pasado a ellos Voy a intentar buguearlos Por aquí abajo Seguir cuando no me bugue yo Que apenas los árboles Sean decoración Y no valgan para Aunque no puedas destruirlos Pero que te valgan para Para tamear Para subirte allá arriba Y desde allá arriba Metes a un A un raptor Que no sea así Muy espabilado Voy pillando unas piedritas Va como envenenosa Movida el gas Y todo eso del gas Y eso estaba en En el mapa Que el Era balotero Era No me acuerdo El mapa aquel raro Pero juego muy poco Así que había un montón De bolas De esas El primer mapa Que salió Que el topo Lo llegué a jugar Bueno A probar Más bien Un poquitillo Este es nuestro territorio Si no te vayas Tan poquitín Jodido de material Voy a guardar la bola Esta Yo creo que no De momento No se para que se va Hola Que tal Valai Bueno Pues la Esta para aquí Aquí es donde está Toda la mierda Eh Espera Mira Sería de planta Tipo X Planta De un huerto grande Para hacer Crecer una planta Defensa Aterradora Lanza Esporas venenosas A cualquier intruso Y hemos cogido Plano positivo Montura de Triceratos Hostia Bueno La mierda Zanahoria Eso se me mola Y esto es el limón Y esto Sin berri Que de momento No lo creamos para nada Pero bueno Más adelante Para hacer alguna movida Que no nos valdrá Y estas flores Tampoco Vamos a meterle aquí A balai Lo que podamos De esto No le entra más La carne Podré que dejarla Y ponerle Entra más Ah por el peso Vale 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 Vamos a quitarle Estas Vamos a quitarle Estas Y estas Es que me interesa más Que guarde Narcóticos Tío Narcóticos Si me interesa Que me guardes Vale Ahí Compeón Empiezo a meter La piedra Y la fibra Me lleva algo de fibra Pero poco Venga Flechitas Pico Hacha Antorcha Lanzas Garrote Arco Y vayas No vayas Vamos a dejar aquí Unas pocas Que tengo un mogollón Y vayas Siempre cojo por el camino Por poco que sea Todo ocupa Bueno Pues yo por mí Me iría A buscar piel A buscar cristal Un catalejo Si el catalejo Quieras o no Ves un bicho Con el catalejo Lo controlas Ya ves el nivel Que tiene Y sobre todo Ya cara Cara a tamear Piel Para hacerme una barquita Porque ya sonado De aquí y adelante Voy con la barquita Y con la barquita Ya escapo Del De los peligros De hecho Me puedo refugiar en ella Dormir en ella Voy a usarla En una barca de tameo Ves un polio Un triceratops Que te mole Pues lo bugeas Dentro del barco Y tú lo tameas así Nada más chicos Un salgo como siempre Y nos vemos En Cristal Isles Arc Vamos a poner La cámara Libre Y ahí la guapa De cera Tenemos un buen busto Uy es puto sol Mira que habrá sacos Ahora pues nada más Chavales Chao